B, por ejemplo. Ah, bueno, si quiero encontrar el lado B, hacemos lo mismo, lo elevamos al cuadrado y el lado B, ¿Quiénes son los que están? O sea, los otros lados de B, aparte de B, ¿Quiénes son los otros lados? Tenemos a A y tenemos a C. Entonces vamos a elevar al cuadrado a A, vamos a elevar al cuadrado a C y restamos dos veces el producto de esos lados, o sea, de A y C, dos veces A por C, por el coseno, por el coseno del ángulo opuesto al lado B. ¿Quién es el opuesto a B? El que está acá, que es beta, entonces sería coseno de beta. Ahí está. También esto podría ser una fórmula que podemos utilizar, claro que sí. Ok, vamos con la otra fórmula. ¿Qué pasaría entonces? Miren, aquí ya buscamos el lado de A, el lado de B, falta C. ¿Qué pasaría si el lado que estoy buscando es C? Ah, bueno, lo elevó al cuadrado, va a ser igual a la suma del cuadrado de los otros lados, o sea, si ya agarramos a C, ¿Quiénes son los que faltan? A y B. Entonces sería A al cuadrado más B al cuadrado menos dos veces los lados AB por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy buscando. ¿Quién es el lado opuesto a C? Gamma, esta que parece como una Y, no es la letra gamma del alfabeto griego. Ponemos gamma. Y listo. Ahí están las fórmulas. Cualquiera de estas fórmulas podemos utilizar. No hay ningún problema, ninguna restricción en usar una con otra. Simplemente hay que ver cómo tenemos el triángulo para que nosotros podamos formularlo. Ok, estas son las leyes. O sea, esta es la ley de C, ¿No? Pero aquí están sus fórmulas que podemos nosotros utilizar. No es complicado. Ojo, necesitamos primero analizar de qué forma o de qué manera nos está llegando, ¿Sale? Nos está llegando el triángulo. ¿Qué datos tiene para que nosotros podamos entrar a resolverlo? Veamos un ejemplo. Vamos a iniciar con un ejemplo. Ejemplo número uno. ¿Sale? Vamos a poner aquí ejemplo número uno de ley de cosenos. Ojo, estén atentos. Si se están tomando apuntes, vayan anotándolo por ahí. ¿Sale? De todas maneras, estamos grabando la clase para que no tengamos ningún detalle más adelante. Porque como es física uno, sí les puede resultar un poquito complicado al principio. Pero por eso estamos grabando las clases para que las vayan viendo, repitiendo los ejercicios. Cuando yo les mande la hoja de ejercicios, puedan ustedes avanzarlo. Y vayamos todos en coordinación, ¿No? Eso es lo más importante ahorita. ¿Ok? Entonces, vean. Vamos a copiar este triángulo. Vean. Este es un triángulo obtusángulo. ¿Sale? Sabemos que vamos a emplear la ley de cosenos. Y veamos los datos que tenemos. Ojo con los datos. ¿Ok? Entonces, el problema dice así. Vamos a ponerlo hasta acá. Y el problema dice así. Miren. En el siguiente triángulo. Vean. En el siguiente triángulo ABC. O sea, significa que tiene los vértices en A, B y C. ¿Sale? Son los vértices. El lado A vale 13 centímetros. Aquí está el lado A. El lado C vale 19 centímetros. Aquí está el de abajo. Y hay un ángulo B que vale 55 grados. O sea, y nos dice ahí, resuelva el triángulo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos dos lados. El lado A y el lado C. Nos faltaría este lado acá. Miren. Si el vértice B, o sea, el punto que está aquí en mayúscula, que es donde se va a unir, se unen las líneas esta para formar el triángulo, está en B mayúscula. El lado opuesto a B mayúscula es este lado de acá. Entonces, ese lado le vamos a llamar nosotros B también, pero con B minúscula. Fíjense cómo está ordenado el triángulo. Miren, me voy a acercar para que lo vean. Si acá C minúscula, porque es un lado, miren cómo está donde está el ángulo. Está en mayúscula. ¿Sale? Si aquí está A, cómo está el otro lado en mayúscula. Si aquí está en B, ya nosotros pusimos la B en minúscula. Donde están las letras mayúsculas es donde están los ángulos. ¿Ok? Para que se den cuenta. O sea, que si yo quiero decirles qué ángulo tenemos, el ángulo de B. ¿Verdad? Que vale 55 grados. ¿Qué lado tenemos? El lado de A. ¿Qué otro lado tenemos? El lado C. ¿Qué nos falta? El ángulo de A, el ángulo de C y el lado de B. Nos faltan tres lados muy importantes. ¿Ok? Para complementar este triángulo. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder resolver esto? Bueno, vamos a agarrar el lado que nos hace falta. ¿Ok? El lado que nos hace falta y lo vamos a elevar al cuadrado. Ese lado nos hace falta. ¿Sale? Si le pusieron atención a las fórmulas, se van a dar cuenta que para encontrar, ojo, para encontrar el lado de B al cuadrado, yo necesito elevar al cuadrado los otros dos lados que ya tengo. O sea, a 13 y a 19. Lo voy a elevar. Agarro entonces y venimos acá y decimos 13 al cuadrado. ¿Sale? 13 al cuadrado más, fíjense bien, 13 al cuadrado más 19 al cuadrado. Ok. Ahí estoy elevando los dos lados al cuadrado. ¿Ok? Y luego dice en la fórmula, después vas a restar dos veces, o sea, vas a restar y vas a multiplicar dos veces esos dos lados que elevaste al cuadrado. O sea, a 13 y a 19. Entonces vengo yo y multiplico a 13. Y multiplico a 19. Ok, 19. Y finalmente le vas a sacar el coseno al ángulo opuesto al lado que estás buscando. ¿Quién es el lado opuesto? O sea, ¿Quién es el ángulo que está opuesto a este lado? 55. Ah, entonces le voy a sacar coseno de 55 grados. Y listo. Con hacer esto, yo ya tengo, por ejemplo, formulado el cálculo que tengo que realizar. ¿Ahora qué pasa? Bueno, pongo aquí, vea el cuadrado. Y el resto de lo que tengo que hacer es prácticamente hacer el cálculo en la calculadora. Por ejemplo, vean. Tengo mi calculadora y dice aquí, 13 al cuadrado. Agarro la calculadora y le elevo al cuadrado. Y esto me da 169. Ahí está, 169. ¿A quién le sumo? 19 al cuadrado. Vamos a elevar 19 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 361. Listo. Y dice acá, vean. Esta operación la vamos a hacer junto con todos los datos en la calculadora para que nos dé nada más un valor. Vean. Vamos a agarrar al 2. Dice acá. Luego 2. Multiplicamos a 2. Por 13. Por 19. Y después lo tengo que multiplicar por el coseno de 55 grados. Y esto me da 283.34. Pero como este 6, o sea, del 4 sigue un 6. Vamos a redondear este 4 para que sea 5. Entonces nos va a quedar 283.35. 283.35. Ahí está. Listo. Ya tenemos entonces realizada esa operación. Ahora, ¿Qué nos toca hacer? Vamos a poner aquí B al cuadrado. Va a ser igual. Sumamos 169 más 361. O bien lo pueden hacer directo todo. 169 más 361 menos 283.35. Y eso nos da 246.65. 246.65. Ok. Ojo que todo lo que estamos haciendo son centímetros. ¿Sale? Ahorita no le estoy poniendo la unidad, pero son centímetros. Entonces, ya tenemos B al cuadrado. ¿Cuánto vale? Dice 246.65. Para que yo pueda quitar el cuadrado que tiene esa B, basta con sacarle la raíz cuadrada a este valor que tenemos acá. O sea, hagan de cuenta que tenemos esto. Raíz de este valor. Para quitar ese cuadrado. Ahora sí. Vamos a ver cuánto da la raíz cuadrada de 246.65. Y eso nos da 15.70 y luego sigue un 5. Ojo, el 5 hace que redondiemos también a este 0 y aumente en 1. Entonces, esto puede quedar como 15.71. Entonces, ¿Cuánto vale el lado de B? 15.71 centímetros. Listo. Ahí está la operación que acabamos de hacer. Aplicamos la ley de cosenos para poder calcular cuánto valía el lado de C. ¿Sale? Ahí está. De B, perdón. Listo. ¿Cuánto vale B entonces? 15.71. Ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Los escucho. ¿Alguna duda ahí, Jorge, Valeria, Tamara, Mariam? No, profe. Abraham, Isaac. No, profe. No, profe. Ok. Bueno. Entonces, ya tenemos cuánto vale el lado de B. ¿Sale? Ya tenemos cuánto vale el lado de B. Si ya tenemos el lado de B, nos hacen falta ahora los ángulos. No tenemos ningún ángulo. ¿Sale? No tenemos ningún ángulo. Más que el de 55. Ya no tenemos más información. Vean. Aquí es donde quizá pueda sonar un poco complicado para algunos. Porque puede decir, bueno, profe, si no. ¿Y cómo llegamos al ángulo? ¿Sale? ¿Cómo damos con el ángulo? Bueno. Para eso tenemos que utilizar nuestra fórmula. Bien puede ser cualquier, por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar el ángulo de A o el ángulo de C, tenemos que recurrir a la fórmula, a la ley de cosenos. ¿Sale? Entonces, vean, para que, voy a mover un poquito esto más para arriba y esto un poquito más para acá. Bueno, para acá al extremo. Les explico, vean. Vamos a agarrar, vamos a suponer que quiero encontrar cuánto vale A. Ok. Para saber cuánto vale el ángulo de A, voy a anotar la ley de cosenos. Es decir, la ley de cosenos que le corresponde a ese lado. A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Menos, perdón, menos. Que digo, menos es más C al cuadrado. Menos 2 veces por coseno. Vamos a poner aquí por coseno. De el lado de A. Ok. Yo pregunto. De esta fórmula de la ley de cosenos para este lado y este ángulo, porque son opuestos tanto el ángulo que está acá como el lado que está acá, pero el que me interese es el ángulo, no el lado. Yo puedo darme cuenta que aquí este lado ya lo tengo. Ya sé cuánto vale A, vale 13. Cuánto vale B, vale lo que acabamos de calcular, vale 15.71. Cuánto vale C, vale 19 centímetros. Ya puedo multiplicar dos veces B por C, claro que sí. Y aquí, cuánto vale el coseno de A, no lo sé porque no tengo el ángulo de A. Entonces, como no sé cuánto vale el coseno de A, lo que sí puedo hacer es despejar, hacer un despeje de fórmulas para que yo pueda llegar rápidamente al valor del coseno de A. Entonces, ¿cómo despejo? Muy fácil, miren. Si aquí tenemos, perdón, A cuadrada. Ok, A cuadrada es esto que destaca en el primer miembro. En el segundo miembro son todos los elementos que están de este lado derecho. Ok. Ojo, cuando yo digo primer miembro, me refiero a todos los valores que están del lado izquierdo de la igualdad. Y cuando yo digo miembro derecho, me refiero a todos los elementos que están del lado derecho. Ok. Entonces, en el miembro izquierdo, en el lado izquierdo, vamos a mover a estos dos, a B y a C. Si se dan cuenta, B es positivo. Va a pasar al otro lado, restando, y va a quedar como B al cuadrado, pero negativo. Lo mismo que está haciendo C, que es sumar en el lado derecho, en el miembro derecho, va a pasar al miembro izquierdo haciendo lo contrario. En este caso, va a pasar restando. Igual, lo mismo que B. Como estaban sumando los dos, aquí sumando este y sumando este, pues tienen que pasar haciendo la operación contraria en el lado izquierdo. Y esto nos quedaría 2BC por coseno de A. Ok. Ahora vean. Todo esto que está acá, menos 2BC están multiplicando al coseno. Ok. Menos 2BC están multiplicando. No están restando al coseno. No, están multiplicando al coseno. Como esta cantidad de menos 2BC está multiplicando, para que pase al primer miembro, al miembro izquierdo, tendrá que pasar haciendo la operación contraria a multiplicar. En este caso sería dividir. Entonces nos va a quedar en el lado izquierdo, A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada, sobre, o bien, o dividido, entre menos 2BC. O sea que, este menos 2BC nos quedaría de la siguiente manera. Voy a poner aquí, al cuadrado, o sea, los valores que ya tengo de por sí en el lado izquierdo. Menos B cuadrado, menos C al cuadrado. ¿Y quién va a ir abajo? Menos 2BC. ¿Y quién va a quedar entonces solito del lado derecho? El coseno de A. ¿Sale? Y si se dan cuenta, ya lo despejé, ya lo quité, ya está solito coseno de A. ¿Ok? Ya está solito. Ahora, ¿Qué voy a hacer? Para que no nos confundamos, lo del segundo miembro lo paso al primer miembro, y lo del primer miembro lo paso al segundo miembro. Como es una igualdad, da lo mismo. Hagan de cuenta, si yo dijera, 2 más 2 es igual a 4, entonces yo puedo decir, 4 es igual a 2 más 2. O sea, es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una igualdad. Entonces voy a hacer lo mismo acá, y voy a decir que coseno de A, es igual a todo esto. Copio y pego de este lado, y ya me queda la fórmula despejada. Vean. Miren cómo lo despeje. Lo voy a poner aquí el despeje, para que lo vean. Ahí está el despeje. Al final nos queda esto de acá. Ahora, con este dato que tengo de acá, ya puedo, ya puedo calcular el valor de A, el ángulo de A. Sí, ya podemos hacerlo, y va a ser muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos quedaría prácticamente, nada más sustituir los valores que ya tenemos. Vean. Voy a venir para acá, y digo, A al cuadrado. ¿Cuánto vale A al cuadrado? O sea, es 13, y lo elevo al cuadrado. O sea, voy a venir acá, y pongo 13, y ese 13 lo elevo al cuadrado. Luego le tengo que restar B. ¿Cuánto vale B? 19. Ah, bueno. Se van a poner aquí, menos 19, menos 19 al cuadrado. Y luego, ¿Qué más tengo que hacer? Dice acá que le tengo que restar, lo que vale C al cuadrado. ¿Cuánto vale C al cuadrado? Esta es la de 19, perdón. En la segunda nos confundimos, era, perdón, aquí, no es 19, aquí era lo que obtuvimos acá. B al cuadrado, esta 15.71. ¿Vale? Ahí está. 13 al cuadrado, menos 15.71 al cuadrado, menos 19 al cuadrado. Le vamos a restar, menos 2 veces el valor de B, por C. ¿Cuánto vale B? 15.71. ¿Sale? ¿Y cuánto vale C? Vale 19. 19. Listo. Toda esta operación la tengo que ejecutar en mi calculadora. ¿Ok? Entonces, vamos primero a hacer lo de arriba, y después hacemos lo de abajo. Y para lo de arriba, tendríamos que agarrar a 13, le vamos al cuadrado, luego, menos 15.71 al cuadrado, y luego, menos 19 al cuadrado. O sea, 13 al cuadrado, menos 15.71 al cuadrado, menos 19 al cuadrado. Y eso nos da, menos 438, notamos por acá, menos 438.80. Ahí está. Ese no alcanza a redondear, porque 4 es inferior a 5. O sea, le tendría que hacer un 5 acá, para que este 0 hubiera pasado a ser 1. Pero como no, queda como, menos 438.80. Hagamos la operación de abajo. Menos 2, por 15.71, por 19. y eso nos da, menos 596.98. Ahí está. Es una resta, son dos restas, o sea, no restas, me refiero a que son dos negativos, tanto arriba como abajo. Y al hacer menos entre menos, nos va a dar positivo. O sea, menos entre menos da positivo. Escucho. Y ahí este, no es, no digamos, no se le puede implementar tampoco, digamos que, a veces se le mete la ley de signos. Sí, por ejemplo, sí, por eso estamos diciendo, menos entre menos, nos va a dar más. Ok, ahí sigue siempre la ley de signos. Ok. Ahora, hacemos la división, 438.8, o sea, 0.80, si queremos ponemos 0.80, entre 596.98. Y eso nos da 0.735. Ok, 0.735. Bueno, vamos a poner acá, 0.735. O bien, alguien puede decir, profe, en vez del 5, puede redondear al 3, y esto nos queda como 0.74. ¿Es válido? Sí, también es válido, lo podemos poner así. Ok, podemos poner así. 0.74 nos da esto. Ok, copiamos, y lo pegamos en nuestro, donde estamos haciendo nuestros ejercicios. Y ahora, si se dan cuenta, quiere decir que todo esto de acá, borro, y quiere decir que el coseno de A, entonces, vale 0.74, pero ojo, yo ahora estoy buscando el coseno de A, yo estoy buscando A, no el coseno de A. Entonces, ¿Cómo despejo a esa A? La dejamos solita a este lado, y el coseno, pasa a la menos 1, ¿De quién? De 0.74. ¿Sale? Ahora, ¿Cómo lo hago en la calculadora? Vean, borro esto de acá, y voy a poner Shift, pongo Shift, aprieten en su tecla de la calculadora Shift, y luego ponen coseno, y ya sale coseno a la menos 1 arriba, así como me sale acá. Y ponen 0.74. Le dan igual, y nos da 42.26. Este 8 redondea al 6, y nos queda en 7, entonces 42.27 grados, 42.27 grados. Eso es lo que vale ese ángulo de A. Ahí está. ¿Cuánto vale A entonces? 42.27 grados. Ponemos por acá, y le ponemos 42.27 grados. Eso es lo que vale este ángulo de acá. ¿Ok? Ahora, nos hace falta otro ángulo. ¿Sale? Nos hace falta otro ángulo. El ángulo que nos hace falta es el ángulo de C. Pero para calcular ese ángulo, es muy, pero muy sencillo, porque, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos dos ángulos. ¿Ok? Ya tenemos dos ángulos. Entonces, lo único que vamos a utilizar es, el teorema que dice, que la suma de todos los ángulos internos, de un triángulo, deben sumar siempre 180 grados. ¿Ok? Siempre 180 grados. Entonces, como nos tiene que dar 180 grados, pues nada más, para calcular ese lado, tendríamos que hacer lo siguiente. El ángulo de C, vamos a ponerle así, el ángulo de C, va a ser igual a los 180 grados, que sabemos que es lo que suman todos los ángulos internos de un triángulo, y le restamos los que acabamos de obtener, el 42.27, y le restamos el 55 también. O sea, le restamos los dos que ya tenemos, que es 55 y 42.27. Hacemos esto, y decimos que 180, le restamos menos 42.27, menos 55. Y esto nos da, 82.73. 82.73 grados. Eso es lo que vale el ángulo de C. Vean, sin tener que volver a hacer la fórmula, de una vez lo restamos, de manera directa, y por lo tanto, aquí obtenemos ese ángulo. ¿Ok? Ahí tenemos el ángulo. Entonces, ¿Cuánto va a valer el ángulo de C? 82.73. Ahí está. Y listo. Tenemos al triángulo resuelto, ya tiene sus tres ángulos, y sus tres lados. ¿Ok? Bueno, este de B ya no lo alcanzamos a poner, dio 15.71. El lado de B, vamos a poner aquí B. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces, así se resuelve un ejercicio de la ley de cosenos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Seguro? ¿Lo vamos a copiar? Sí, adelante, pueden copiar. Perdón, perdón. Perdón. Gracias.